Hola, en este tutorial te voy a explicar cómo hacer tu porfolio público en la web. Una vez que has creado tu porfolio o tu Google Site y ya lo has publicado, sabes que puedes verlo terminado pinchando en este botón de arriba a la derecha donde dice Ver sitio web publicado. Sin embargo, este sitio terminado solo está disponible para aquellos que tú hayas configurado. Es decir, que si copias este URL y la llevas a una ventana de invitado o una ventana de incógnito, vas a encontrarte con este aviso. Es decir, que tu porfolio no está abierto. Para solucionar este problema tenéis que ir a la página de edición del porfolio y en la parte de arriba pinchar donde pone Compartir con otros. En esta opción, abajo, donde pone Enlaces, pinchad en la opción de Cambiar. Y una vez aquí, en la opción Sitio web publicado, debéis seleccionar Público. Al hacer esto y copiar y pegar vuestra URL en una ventana de invitado, el porfolio será accesible para todo el mundo.